Pero no quiero deberle nada a nadie, dile eso, y la reina aquí Inventé, hizo el amor con el hip hop, como no uso condón, se impregnó esa infección Tú que tanto hablas de mí, dime cuáles son tus dones De verdad con lo que haces llegarás a mis cordones Le enterré la espada a los malditos toreros Los deje desangrados en su propio arenero, esperando con paciencia el momento indicado Pa' sacar de los micrófonos a F.C. fracasado Me rebajo con cualquiera componiendo tiraeras, porque hablando de niveles el mío no lo superan Si hago de estos temas me los tiro pa' mí mismo, pues a veces por mi logro se me sube el egocentrismo Sé que suena extraño y prefiero ser sincero, si es que no fuera sincero no sería un rapero Si no fuera rapero no sería un ser humano, si no fuera ser humano todo esto sería en vano Como, 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 mira quieren opacarme, tomo rap y me lo inyecto solo pa' tranquilizarme Mira, mira, mira la guerra fue lo que traje y me buscaba en la batalla que saliste en pa'l combate Como, 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 mira quieren opacarme, tomo rap y me lo inyecto solo pa' tranquilizarme Mira, mira, mira la guerra fue lo que traje y me buscaba en la batalla que saliste en pa'l combate Esto no es solamente otro tema de hip hop, esto es otro resultado de mi estado evidencial Quieres ser dibujo en pizza, peligro, dicen la cinta, soy llamado pulpo por defenderme con tinta Una cadena perpetua a la cual son condenados, estos miserables carras puros han traicionado Sigo el ejemplo de Bolívar peleando pero en la cara, con la tropa del buen rap que de frente te dispara No he llegado ni a la cima, ni a la meta, ni que tal, y ya debo usar binoculares para ver a mis rivales Si tuviese un accidente u otra cosa semejante, y tener rap en la sangre podría ser mi donante De brazo no me cruzo, tomo un lápiz y trabajo recorriendo Suramérica, mi talento aquí me trajo Para qué decir quién soy, si lo sabes de memoria, yo grabo desde Santiago, tú ni tienes trayectoria Como, 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 mira quieren opacarme, tomo rap y me lo inyecto solo pa' tranquilizarme Mira, mira, mira la guerra fue lo que traje y me buscaba en la batalla que saliste en pa'l combate Como, 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 mira quieren opacarme, tomo rap y me lo inyecto solo pa' tranquilizarme Mira, mira, mira la guerra fue lo que traje y me buscaba en la batalla que saliste en pa'l combate Y ni irritar peso donom, don bogar en el beat Chile, Colombia, 2015 Este es el año, ja